La semana más vamos a hacer una mosca. Esta semana toca una mosca nueva, nueva completamente. La hice el año pasado, la probé en el mes de mayo, en el mes de junio. Fue una mosca que me pescó muy bien. Es una gran mosca, una mosca que rompa el agua, que incite a subir las truchas desde abajo. Quiero dedicarse a Isma, espero que tú le pongas el nombre, no tiene nombre. Y tenemos que dedicarle también a un amigo que este año, seguro que también está en tu canal, Isma. Este año se rompió la cadera y el hombre lo está pasando bastante mal. Solo darte ánimos desde aquí y decirte que adelante, Pablo, que ya verás como es solo un susto. Espero que os guste el montaje que preparamos hoy. Comenzamos con el montaje. Es una mosca nueva, es una mosca que yo el año pasado la probé un día, no sé qué nombre le voy a poner. Es una efemera y es muy sencilla de montar. Os puedo decir que en el curueño y en el porma funcionó de cine. Esta mosca va a dejarle a Isma que sea él el que le ponga el nombre. Voy a montarle un acerado oscuro, dos plumas de dos puntas de gallina de león, acerado oscuro. Las fijo. Va a darle la largura de la tija del anzuelo. La fijo, bien fijada. Corto los sobrantes. Y me voy a ir atrás. Es una mosca que lo bueno que tiene, que al ser tan grande, la coge muy bien. Y yo cada vez que hago una mosca, sigo diciendo lo mismo y pensando lo mismo. Antes buscaban el color porque no aprendían. Ahora aprenden. Y lo que buscan es una mosca que no conozcan. Entonces, lo tengo comprobado que cada vez que hago una mosca nueva, se va a tirar hasta que la conoce todo el mundo, que la empiezan a pescar, se va a tirar. Igual, cuatro o cinco años que pesca muy bien. Voy a utilizar una pluma de CDC que es un color... Es un chicle, un muy clarito, un rosa. Voy a fijar la pluma entera porque va a buscar una mosca de flotación. Esta mosca me va a valer para ponerla haciendo un tándem o me va a valer, pues como un poco la diseñé. Para que Isma la ponga con la mosca ahogada, con una cuerda. Voy a empezar desde atrás. Y la fijo. Cortamos ya el sobrante. Y le voy a poner dos plumas. Como os digo, es una mosca grande, una mosca de flotación. Aquí es lo mismo que tenga más jacle que no tenga más jacle. Yo lo prefiero con más jacle ahora. Porque lo que busco es una mosca que me rompa bien la superficie del agua. Que la trucha la vea. Es una mosca que también vale para punta de vara. Y pesca muy bien. Entonces lo que hago es abrirle las alas. Cojo las dos plumas, tiro hacia arriba. Voy a cortar los sobrantes. Y voy a meterle en el cuello, para hacer el tórax, le voy a meter un poco de CDC, de color avellanado. Sin apretar mucho. Lo que trato es de que me haga también unas patitas, que me haga algo de estructura. Le doy otra vuelta. Abro las alas. Y espero un montaje en cabeza. Cojo la primer pluma. Y desde atrás. Empiezo. Dos. Echo las alas hacia atrás. Tres. Cuatro. Y arriba. Cojo la segunda pluma. Y entre medias del montaje. Entre medias. Empiezo. A meterle. Las vueltas. Fijo. Y simplemente. Anudo. El anzuelo que he utilizado es un anzuelo de número 14. Como yo digo, es una mosca grande. Es una mosca que tiene que verse. Y ya veréis que bien funciona en el mes de mayo, incluso junio. Una mosca muy sencilla de hacer. Y ahora el reto es tuyo, Isma. Le pones el nombre que quieras. Y ya veréis. CC por Antarctica Films Argentina